Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Licenciado Emilio Chaufet Chemor, Secretario de Educación Pública, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. El motivo de su presencia ante la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos, así como la de Cultura y Cinematografía, es analizar el primer informe de gobierno federal en materia educativa. En los casi diez meses de esta gestión, se ha llevado a cabo una reforma educativa que ha trastocado el sistema educativo nacional. Por la trascendencia y implicaciones de dicha reforma, mi intervención en esta comparecencia se centrará en este aspecto. Quiero comentarle que en Nueva Alianza, desde el Congreso de la Unión, apoyamos la reforma educativa porque estamos convencidos que la educación de calidad con equidad es el motor de un desarrollo nacional incluyente. Con esa convicción, acompañamos este proceso de la reforma constitucional hasta las leyes secundarias, siempre en el ánimo de buscar el bienestar del país. La educación ha sido un tema muy recurrente en los últimos meses. Se han generado diversas opiniones, tanto a favor como en contra, porque las expectativas son altas. Para el grupo parlamentario de Nueva Alianza, por medio de la publicación de las leyes secundarias, el Congreso de la Unión cumplió con su tarea de aprobar el marco jurídico que sirva de base para el diseño e implementación de la política educativa a nivel nacional, quedando así la responsabilidad de garantizar el derecho a todos los mexicanos a una educación de calidad con equidad. El turno ahora del Ejecutivo Federal es cumplir cabalmente con su aplicación. Está claro que los docentes son el eje de la nueva legislación, pues la premisa de la reforma es que desde el desempeño docente dependerá la calidad de la educación. Por ende, consideramos una obligación del Estado mexicano el proporcionar las herramientas que requieren las maestras y los maestros del país para mejorar su práctica docente, desde su formación inicial, fortaleciendo las escuelas normales y demás instituciones formadoras, hasta la formación continua para que profesionalmente se considere a la educación como una rama en donde también existan colegiados de expertos que contribuyan al crecimiento de esta importante materia. Son los docentes quienes atienden desde el ámbito escolar la formación y el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes, en su responsabilidad, además del proceso de enseñanza, promover el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, brindar una educación de calidad como base para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales, así como para gestionar un mejor ambiente en la escuela, hogar, comunidad y el trabajo, acorde al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, debemos dejar claro que lo anteriormente postulado no será posible si las condiciones presupuestarias siguen como hasta ahora. Debemos reconocer, señor secretario, que la calidad educativa es multifactorial. En ella intervienen desde los aspectos curriculares hasta la infraestructura física educativa, así como las condiciones socioeconómicas del contexto educativo. Sabemos que la aplicación de esta reforma será lenta, técnicamente compleja, políticamente costosa y presupuestalmente desafiante. Hay rezagos en al alfabetismo, cobertura, acceso a la educación básica y aún más en la educación media superior. Transformar a la educación en un medio para contribuir en una manera demostrable con el proyecto de Nación Mexicana para el siglo XXI no es cualquier reto. Tan solo en materia de presupuesto, tenemos un retraso de ocho años de acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Educación y no hemos llegado a la mitad del objetivo. Por ello, señor secretario, solicitamos ser el portavoz de estos compromisos con lo que exhortamos al Ejecutivo Federal a realizar las acciones pertinentes para lograr las expectativas que ha generado esta reforma. Muchas gracias.